Ya yo dije asalto, vamos a serlo. Sí, mi sanga, para todas las pichangas que le disparaban sanga. ¡Azalto! Ey, mami, en esta pende, yo soy el que manda. Abranos la puerta, venimos de parranda. ¡Azalto! Sopa bailando, te te quille, deja que yo te trille. Mamita, que tú eres una huachinanga. Adicta a la burundanga, le gusta la pachanga. Yo sé que a ti te gusta, mami, no te hagas la samba. Que se te nota que te encanta. Huachinanga, adicta a la burundanga, le gusta la pachanga. Yo sé que a ti te gusta, mami, no te hagas la samba. Que se te nota que se te nota y hasta con las piernas samba. Ella se deja llevar, ella no le importa nada. Ella lo que quiere es bailar. Dejanga, todos los brinquen a pasear, ella sale a rastrear. Huachinanga, ella prepara el bulto y coge la juchilanga. Te ponos la manga, que andas de parranda. Con sus amiguitas de la unir, en pachanga, en pachanga. Y como es mayor, te da, nadie la manda. Mami, conmigo tumba el rondeo. Brinca el coqueteo y vamos el coqueteo. Tú quieres conmigo y yo lo veo. Entrégate al deseo. Ven, vamos al ferreo. Mami, conmigo tumba el rondeo. Brinca el coqueteo y vamos el coqueteo. Tú quieres conmigo y yo lo veo. Entrégate al deseo. Ven, vamos al ferreo. Una huachinanga. Adicta a la buru. Dándale, gusta la pachanga. Changa. Yo sé que a ti te gusta, mami. No te hagas la samba. Es esta nota que te encanta. Huachinanga. Adicta a la buru. Dándale, gusta la pachanga. Yo sé que a ti te gusta, mami. No te hagas la samba. Es esta nota, es esta nota. Guachinanga. Mami, te explico una forma especial. Tú no quieres hacer nada, ni de esta changa. Y yo te indico que lo estás haciendo mal. No quieres interactuar. Ay, guachinanga. Sal de la pijama, chula, ponte una falda. Que te acuerde el weekend. Si tú no sales, te enfanga. Anda, que llegó el Black Mama. Anda, si tú no sales, te enfanga. Mami, conmigo tumba el rondeo. Que te coqueteo. Y vamos al coqueteo. Tú quieres conmigo y yo lo veo. Explícate el deseo. Vem, vamos al perreo. Mami, conmigo. Dímelo, ma, dime qué tú harías. Si la buscas, yo te besaría. Dímelo, ma. Dímelo, ma, déjate ver. Que lo que quiero es saber. Ay, guachinanga. Dime, ma, si te a ti te beso en la boca. Te te rito, yo en tu mano y en tu ropa. El sabor de tu labio que me provoca. Tocuenta roca y loca. Dime, ma, si te a ti te beso en la boca. Te te rito, yo en tu mano y en tu ropa. El sabor de tu labio que me provoca. Tocuenta roca. Dame un piquito de venga. Que yo tenga lo que quiere pa' que se entretenga. Pa' lo de eso, beso, pa' leer, beso de lengua. Si tú quieres humo, dale fuego pa' que prenda y ya se me encienda. Mami. Contra en posición. Este es como hacer enamorado de reggaeton. Siente la función, mueves el montón. No pierdas el ritmo suave, sin perder concentración. Ay, qué tú harías. Si por el cuello te besara y a tu boca le llegara. Qué tú harías. Si tu cuello otra vez besara y hasta abajo le llegara. Qué tú harías. Si por el cuello te besara y a tu boca le llegara. Qué tú harías. Si tu cuello otra vez besara y hasta abajo le llegara. Dime mamá. Si de aquí te besaré la boca. Dime que me está bien tu mano y en tu ropa. El sabor de tu labio que me provoca. Tocuenta roca. Dime mamá. Si de aquí te besaré la boca. Dime que me está bien tu mano y en tu ropa. El sabor de tu labio que me provoca. Tocuenta roca. Oye, no hay que encarcelona. No crees que deja mona. Devuelve mi sonrisa mamita de mona. Que ya en la barra perdido, perdido, perdido. Perdido, perdido. Tocuenta y no pade. Este morona. Después de parle, yo te llame el mate. Tocuenta y no pade. Tocuenta y no pade. Lo siento, pero perdido. Tocuenta y no pade. Va a poner la miel loca. Va a poder besar su lota. No, 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 no. No, si se nos da la oportunidad. Que nuestro cuerpo se puedan encontrar. Y yo me aseguré. Que traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien. No, si se nos da la oportunidad. Que nuestro cuerpo se puedan encontrar. Y yo me aseguré. De traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo, te haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo, te haré mi mujer Seré tu abrigo, tu consul, tu loba Tú serás mi bebé y yo el que los huesos te roba Quiero amanecer contigo, tocando te toa Mientras disfrutamos el movimiento de las olas Toda lo natural sin que nadie nos vea Si te suena el cielo y tus huevos le pichea Si quieres beber, prendo tu vida y lo que sea Y aquí estoy yo y yo sé que me desea Si tú no crees en el amor, al igual que yo Por eso se lo haremos a tu manera Si tú no crees en el amor, al igual que yo Por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor, al igual que yo Por eso se lo haremos a tu manera Si tú no crees en el amor, al igual que yo Por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Ya me la acerqué y fijo la miré Y un trepar de copas y una nota loca Ya me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre y que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Y que la maldad no domine Y que el deseo mata que conmigo termine Si tú te sientes sola Y que la maldad no te va a lograr Cápate conmigo y olvídate las horas mamá Y hoy, voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aron y Soria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Y hoy, voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aron y Soria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Y ya me dijo tranqui que nada pasaba Me la acerqué y fijo la miré Y un trepar de copas y una nota loca Y ya me dijo tranqui que nada pasaba Y a todos en el resto en la copa El calor, la presión, la tensión, nuestra ropa La curiosidad y la intensidad Dicieron que tú y yo no fuéramos al más allá En cuestión de segundos Yo me adueñaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu destino Y hoy, voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aron y Soria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Y hoy, voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aron y Soria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Me la acerqué y fijo la miré Y un trepar de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Y en cuestión de segundos Yo me adueñaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu destino Oye, el meneíto evolución El atorrante DJ Zahid Pa' todas las nenas Oye Mami, tú tienes un meneíto Arrebatado Un meneíto bien riquito Arrebatado Un meneíto sabrosito Arrebatado Y tau, 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 tau Toma, mami, tú tienes un meneíto Arrebatado Un meneíto bien riquito Arrebatado Un meneíto sabrosito Arrebatado Y tau, 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 tau Tronan las mujeres que saben que están buenas Entren a la pista y hagan una rueda Que va a empezar el concurso de la meneadera Y tau, 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 tau Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Mami, tú tienes un meneíto Arrebatado Un meneíto bien riquito Arrebatado Un meneíto sabrosito Arrebatado Y tau, 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 tau Mami, tú tienes un meneíto Arrebatado Un meneíto bien riquito Arrebatado Un meneíto sabrosito Arrebatado Y tau, 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 tau Todas las latinas de sangre caliente Que cuando escucha reggae se ponen bien ardientes Tau, 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 tau Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Mami, tú tienes un meneíto Arrebatado Un meneíto bien riquito Arrebatado Tu meneíto, sabrosito, arrebatado. Y tau, 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 tau. Si tú eres gordita o estás mayorcita, lo voy a hacer más lento pa' que goces mamacita. Y tau, 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 tau. Más lento. Tau, 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 tau. Chao, fecao. Ave María, DJ Zahid. Este fue el atorante de Panamá. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, no traigo el camión porque eso ya pasó. Ahora te entraremos en el helicóptero. No, no traigo el camión porque eso ya pasó. Ahora te entraremos en el helicóptero. La derecha en el aire, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas como lo hago yo. Y moviendo la cintura, la cintura, la cintura al ritmo de tu mano. No, no, Johnny. TACA, no, TACA, no, TACA, no, TACA, no, TACA, no, TACA, no, TACA. TACA, no, TACA, no, TACA. No, no traigo el camión porque eso ya pasó. Ahora te entraremos en el helicóptero. No, no traigo el camión porque eso ya pasó. Ahora te entraremos en el helicóptero La derecha en el aire dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas Como lo hago yo Y moviendo la cintura, la cintura, la cintura Al ritmo de tu mano Ya tengo un nuevo baile que sé que gustará Es mejor que el perrito, el vino y la tumbada Es como bomba lacrimogena y dinamita Los movimientos de este baile son unas dos Senada muere, se mueven siempre como la batidora Sus manos se mueven al ritmo de su cintura ¿Dónde? Cuando se encuentran en la discoteca Todas se preguntan si yo tengo ganas de sacudirme También como lo hacen ellas Le doy el swing, ya tengo, la hago yo Sin miedo, todos saben que es el baile del helicóptero Ya no traigo el camión porque eso ya pasó Ahora te entraremos en el helicóptero Ya no traigo el camión porque eso ya pasó Ahora te entraremos en el helicóptero Parala, parala, paralala Parala, parala, paralala ¿Dónde esta gente que fuma marihuana? La-la-la-la Ay, yo quiero más fumar marihuana Ya buchan marimba por la noche y la mañana Mar, 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 Mar Mar, 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 Mar Mar, Mar Mar, 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 Mar ¿Dónde esta gente que fuma marihuana? No te la comas Gente la calientala, enciéndela Caléntala, enciéndela Dale, DJ Kepi Ay, no quiero más fumar marihuana Mucha marimba por la noche y la mañana Ay, no quiero más fumar marihuana Mucha marimba por la noche y la mañana Marihuana 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 Parala, 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 parala Dale otra vez ¿Quieres un amor? ¿Quieres el misil? ¿Quieres el torpedo? Toma mi talado Toma el torpedo Dame más, dame más Toma el misil Dame más, dame más Toma la bomba con mi cara Dame más, dame más Toma el talado Te gusta mi calado Toma el calado Te gusta mi calado Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo perrea, mira como lo santunguea Es el talado mamacita que te va a gustar Es el talado mamacita que te va a llenar Es el talado mamacita que te va a gustar Es el talado mamacita que te va a llenar Toma el boleto, dame más, dame más, toma el visil Dame más, dame más, toma la bomba en mi caja Dame más, dame más, toma el taladro Me gusta mi caladro Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo perrea, mira como lo saldunguea Es una diosa muy confoca que me quiero levantar A ese buque mamacita que tú tienes por detrás A ese buque mamacita yo lo quiero bombardear A ese buque mamacita yo lo quiero inaugurar Toma el torpedo, dame más, dame más, toma el misil Dame más, dame más, toma la bomba con mi cara Dame más, dame más, toma el caladro Me gusta mi caladro Toma el caladro Me gusta mi caladro El rompejaula que está con todo sonando Perreando Esto es una canción que va a ir para Perú y dice Peligro La máquina, la máquina, la máquina, la máquina Tra, 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 tra Ya no es mi tienda Dale, dale, dale a un angazo Ay, bien duro Dale, dale, dale a un angazo Ay, bien duro Se ve que siempre canto como el revés con a la letra Muchos me reconocen pero que saben que soy Don Cheta Yo soy High Too Low andando en bicicleta Tanto, muétele, muétele por como quieran que te pongan Lo que hay es castigo, lo que hay es castigo, lo que hay es castigo Es peligro, lo que hay es castigo La máquina Vamos a ver quién tiene el throw Si tú le metes como yo Vamos a ver quién tiene el throw Si tú le metes, como yo Si tú le metes, metes, metes Si tú le metes, que es duro Si tú le metes, metes, metes Si tú le metes, duro, duro Si tú le metes, que es duro Si tú le metes, duro, duro Si tú le metes, que es duro Como culea, ea Y lo hace pa' que todos la vean Los hombres por ella se pelean En el barrio todo el mundo la desean Pero tampoco es fea Pero tampoco es fea Y no está dura, pero como culea Y no está dura, pero tampoco es fea Te limpio Sótame Y es que no vi que la mente es sobaco Y es que no vi que la mente es sobaco Meleando, 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 duro Meleando, 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 duro Meleando, meleando, duro Meleando, meleando, duro Oye, azótame Párate un momentito Oye, aquí hay mujeres atrevidas ¿Dónde están las mujeres atrevidas? Y dime, si tú sola en la cama te toca Te quitas la ropa y tú misma estás loca No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota Puedes sanar botas pa' comerte completota Así que dime, si tú sola en la cama te toca Te quitas la ropa y tú misma estás loca No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota Puedes sanar botas pa' comerte Así que mueves sanar botas pa' comerte completota Puedes 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 sanar botas pa' comerte completota El litro, el litro, el litro Oye... Más para abajo, el pantalón más para abajo Que se quite el pantalón Y que se quite el pantalón Y que se quite el pantalón ¡Pérate, pérate, pérate, pérate! Oye, si no se quite el pantalón Le vamos a dar un abucheo, todo el mundo Y que se quite el pantalón 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 Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Ahora yo me perreo la gordita Y dime si tú sola en la cama te toca, te quitas la ropa y tú misma está loca. No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota. Mueve esa nargota pa' comerte completota. Así que dime si tú sola en la cama te toca, te quitas la ropa y tú misma está loca. No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota. Mueve esa nargota pa' comerte completota. Y prá, 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 prá. Oye, no, espérate, espérate, mami, de espalda, que esta gente quiere el Trasero. Oye, cuando yo diga Tú eres adicta a todo lo que termina en era Ustedes tienen que terminar las palabras cuando yo diga Bebe era, jode era Fuma, bella Bebe, bebe Fuma, bella Bebe, jode Fuma, bella